Un ciudadano anónimo donó un bus al centro de equinoterapia para trasladar a los pacientes. Se trata de una moderna unidad con capacidad para 60 personas con rampa flexible para facilitar el acceso de los pacientes. El vehículo fue entregado al mentalizador del centro terapéutico Jimmy Jairala en el kilómetro 10 y medio de la vía Puntilla de San Borondón. En otro tema, las 23 candidatas a Reina del Guayas realizaron una visita oficial del prefecto. Todas ellas fueron recibidas por Jairala con Rosas y el libro Biodiversidad del Guayas en la sala de sesiones de la prefectura.